Se confirma quiénes fueron los culpables para la directiva sobre la eliminación en League's Cup. Bienvenidos al canal aficionados Rojiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Después del fracaso de Chivas cayendo eliminados en la fase de grupos de League's Cup, se esperaría que la directiva diera un golpe en la mesa y decidieran cortar el proyecto de Fernando Gago como estratega rojiblanco. Los altos mandos del Guadalajara están molestos con los jugadores debido a su desempeño que provocó la eliminación del rebaño por segundo año consecutivo en fase de grupos de League's Cup. A pesar de que aún de desconoce si habrán represalias para los futbolistas con rendimiento bajo en el torneo internacional, es un hecho que muchos de ellos deberán convencer al cuerpo técnico en lo que resta de la apertura 2024. Aunque la directiva respalde a Fernando Gago en su gestión, no estarían nada contentos en cuanto al desempeño del equipo en League's Cup y han expresado su molestia hacia los futbolistas. Comenta tu opinión.